Ya 36 minutos de la mañana, Loengri Mateus, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico. Ya está con nosotros, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página, diputado. Bueno, sí, primero que nada, muy buenos días a todo el pueblo venezolano y por supuesto a todo nuestro pueblo trujillano especialmente. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Son varios los temas, diputado, y queremos iniciar en primera instancia que usted nos dé su balance de la jornada de ayer, movilización tanto de sectores de oposición convocados por la Mesa de la Unidad y los sectores oficialistas que se movilizaron también en respaldo al presidente Nicolás Maduro. Bueno, fíjate que primero que nada quiero felicitar a todo el pueblo venezolano por ese carácter de civismo que vimos ayer, de parte sobre todo en la marcha de convocar a la revolución bolivariana y que por supuesto esos sectores anárquicos de la oposición, quienes tenían un libreto bastante específico y montado, muy haciendo esa referencia al año 2002, donde bueno, querían ayer incluso dar un golpe de Estado y se quedaron prácticamente ahí paralizados porque la convocatoria que hicieron, pues prácticamente fue un fracaso. Esa es la realidad para la oposición el día de ayer. Vimos nosotros cómo ellos alegremente anunciaban de que iban a tener un millón de personas en la gran toma de Caracas y a duras penas llegarían algunas 25 mil personas. ¿Usted cree que hubo 25 mil personas en toda la movilización de la oposición? Mira, ellos tuvieron tres puntos de concentración, nosotros desde los sectores de la revolución se estuvo monitoreando y aproximadamente llegaron unas 25 mil personas. ¿Y cómo lo cuantificaron, diputado? ¿Cómo hicieron para medir esto, para dar esta cifra? Bueno, mira, hubo sectores, hubo personas quienes se encargaron también de monitorear, porque eso es seguridad también para salvaguardar incluso la vida de estas mismas personas quienes son venezolanas que nosotros estábamos también haciendo un trabajo para que ellos estuvieran bien y no fuera a pasar absolutamente nada como se venía vaticinando para el primero de septiembre. A Dios gracias, el día de ayer, mira, la Avenida Bolívar también fue plenada de amor nuevamente por las fuerzas revolucionarias. Tuvimos una concentración hermosísima que en apenas 48 horas se hizo y tuvimos ese gran resultado. ¿Cuántas personas estuvieron en la Avenida Bolívar ayer respaldando al presidente Maduro? Mira, la Avenida Bolívar estuvo plena. Ahí nosotros pudiéramos hablar de entre 80 y 90 mil personas que se movieron en 48 horas y que la gran mayoría fueron compatriotas caraqueños que salieron desde aquí mismo porque no hubo una gran movilización a nivel nacional por parte de la fuerza revolucionaria y que, por supuesto, nosotros vimos cómo el pueblo salió a defender el legado del comandante Chávez y salió a defender, por supuesto, la revolución bolivariana. Honestamente, hablando en términos cuantitativos, ¿Usted realmente cree, diputado, que la movilización ayer de la oposición fue solo de 25 mil personas o es solo parte de un discurso político? No, mira, eso fue un fracaso. Esa es la gran realidad de la movilización de la oposición ayer. Fue un fracaso. Y eso lo podíamos ver en la cara de este señor que me antecedió acá, Oscar Is, como incluso él estaba allí, fue uno de los planificadores de esta marcha y estaba con su cara aquí bien triste porque ellos saben en su interior que ayer fracasó nuevamente la oposición venezolana en su intentona golpista, por supuesto, y también en la movilización porque el pueblo está consciente, el pueblo no quiere violencia. Ellos quisieron, incluso después que terminaron sus manifestaciones como una rebeldía, salir y trancaron algunas avenidas principales de Caracas. En algunos estados también quisieron hacer focos de violencia, sin embargo, por la poca cantidad de personas que tenían, no se dio absolutamente nada y se pudo controlar a través de las fuerzas policiales. ¿Qué opinión tiene usted, diputado, respecto de esta denuncia que están realizando? No dirigentes políticos, sino varios ciudadanos que dicen que se sintieron violados en su derecho al libre tránsito cuando se obstaculizaron los accesos a Caracas en el túnel de la Cabrera, en el estado de Aragua, en el estado de Carabobo, también en la carretera Panamericana, en el eje Guarenas-Guatire para entrar a Caracas, también en la Caracas-La Guaira. ¿Su opinión acerca de esto? Mira, fíjate algo, te puedo hablar con toda propiedad porque precisamente a mí me tocó viajar el día lunes desde allá del estado de Trujillo hasta la ciudad de Caracas y desde el día domingo en la noche se estaban haciendo trabajos de recuperación de la vía allí en el túnel de la Cabrera, del mismo túnel. Es decir, que estaban haciendo ese trabajo, no había ningún obstáculo para que no llegaran. Si hubiese sido así, pues quizás entonces las fuerzas revolucionarias que venían también desde el occidente del país y por supuesto de allá desde Carabobo hubiesen pasado y también estaban los buses trancados allí. Es decir, que no hubo ninguna preferencia, se estaban haciendo unos trabajos y se retrasaba el tráfico. ¿Eso era por los trabajos que supuestamente se están...? Claro, incluso... Bueno, porque hay personas que están denunciando hoy, diputado, y me gustaría saber si usted tiene información, el diputado Loengri Mateus del Gran Polo Patriótico que está con nosotros, saber si esto es así, diputado, porque hay personas que hoy a esta hora, 7.41 minutos de la mañana, por ejemplo, Roxy María Avilera denuncia que a esta hora está completamente fluido el tránsito en el túnel de la Cabrera hoy, apenas un día después del 1 de septiembre y no hay ningún tipo de trabajo allí. Habrá que revisar si terminaron los trabajos ayer, habrá que revisar si eso es cierto. Ahora bien, la oposición y sus dirigentes no pueden estar buscando excusas de que no llenaron, caraca, ni metieron el millón de personas porque supuestamente hubo tranca, porque el día de ayer yo bajé a las 7 de la mañana de San Antonio de los Altos y la Panamericana estaba totalmente libre, estuvo trancada por media hora, sí, y hay que decirlo porque había una protesta allí en uno de los kilómetros, el kilómetro 12 si mal no recuerdo, pero fue levantada inmediatamente por los cuerpos de seguridad. Ayer hubo una propuesta que ratificó el presidente de la República, Nicolás Maduro, que va a solicitar al máximo tribunal de la República autorización para emitir un decreto amparado en el estado de excepción y de emergencia económica para levantar la inmunidad de los funcionarios públicos, específicamente la inmunidad parlamentaria. Vamos a escuchar, diputado, y le invito parte de lo que dijo el presidente del Parlamento Nacional, Henry Ramos Ayub, respecto de esta solicitud del presidente Maduro. Aseguró que seguirán adelante con el trabajo que han emprendido dentro y fuera de la Asamblea Nacional pese a las amenazas. El presidente está sumamente nervioso y nosotros lo comprendemos. Ha expresado demasiados desvaríos. Ya no es suficiente con que el tribunal, el Consejo Nacional Electoral y el alto mando militar le estén dando permanentemente sedativos para tranquilizarlo. Sigue angustiado. Y en el último de sus extravíos ha dicho que con base al decreto de emergencia económica nos puede levantar la inmunidad y poner a los presos. Le recomendamos al presidente, si él no lee bien, que alguien le lea la Constitución y le explique que esto no lo puede hacer, que esto es contra la soberanía popular. Una más. Presidente Maduro vea el gentío, el gentío que se volcó hoy a las calles de Caracas. Nunca se había producido en Venezuela una manifestación pacífica de este tamaño. El presidente del Parlamento aseguró que fue un éxito la movilización de este primero de septiembre en Caracas debido a la presencia multitudinaria de venezolanos en los siete puntos de concentración y las avenidas Río de Janeiro, Francisco de Miranda y Libertador. Le hemos desfrutado totalmente al gobierno la estrategia, el ardil, de que íbamos a derramar un baño de sangre sobre Caracas. Ni un solo hecho que lamentar. Lamentablemente para el gobierno, además de que se le cayó su ardil, ha visto en presencia vivo de carne y hueso a la inmensa mayoría del pueblo venezolano que se ha dado cita, ahora en Caracas y después en el resto del país, para luchar afanosamente por su referéndum revocatorio presidencial este mismo año. No queremos más trampas, no queremos más ardil y no queremos más ilusión. Bien, esta era parte entonces de la respuesta que daba el presidente del Parlamento Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub, sobre esta propuesta que ha lanzado públicamente el presidente Nicolás Maduro. Usted es un diputado del Poder Legislativo venezolano, es decir, cuenta el día de hoy con inmunidad parlamentaria. Me gustaría su opinión respecto de lo que establece en este punto el texto constitucional. Vamos a checar por favor en pantalla el artículo 200 de nuestra Constitución Nacional y lo voy a leer rápidamente porque es algo extenso. Dice, los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea conocerán en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Su opinión respecto de este artículo de la Constitución. Bueno, mira, un artículo donde de una u otra forma pues nos da ese beneficio a las personas que fuimos electas por la voluntad popular, pero realmente no se puede utilizar la inmunidad ni parlamentaria ni de ningún otro tipo para andar delinquiendo. Y nosotros hemos visto como diputados de la derecha se han dado la tarea de andar financiando guarimbas, de andar organizando estas guarimbas que son, bueno, contra el pueblo venezolano. Además de ello, pudiéramos denunciar a muchos de estos diputados de la derecha también como traidores, traición a la patria, por verse ido a organismos internacionales de pedir intervención extranjera y a malponer nuestro país. Nosotros el día de ayer, desde el bloque de la patria, le podemos decir a nuestro presidente Nicolás Maduro que vamos a poner a su disposición nuestra inmunidad parlamentaria como tal. Es decir, que apoyamos irrestrictamente lo que es esta decisión del presidente Nicolás Maduro y esperemos entonces la decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en este decreto que era dictado en el marco de la emergencia económica. Antes de irnos a la pausa, diputado, ¿es legal o constitucional que el presidente vía decreto pretenda levantar la inmunidad parlamentaria, haciendo que el texto del artículo 200 es claro? Dice que el TCJ, previa autorización de la Asamblea Nacional, es quien puede entonces levantar la inmunidad. Es decir, se entiende de este punto que solo la propia Asamblea Nacional le levanta la inmunidad a los miembros de su cuerpo, que es como tradicionalmente ha ocurrido en Venezuela. Por ello es que el presidente Nicolás Maduro ha pedido la interpretación de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al decreto que ya él tiene listo, pero que bueno, tiene que ser consultado con el máximo tribunal de la República para ver la vía constitucional o no de este decreto que él va a firmar y va a sacar ante el país. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, diputado, pero al regreso vamos a consultar la opinión de la audiencia que llega a través de nuestra cuenta arroba globovisión y arroba primera página.